Por que querés beberla pintes Ay, pero que suave como la bota deции Por que querés beberla pintes Las sandriceras popetem zeitápeas Por que querés beberla pintes Chavito de granita Si vi tipidam men no 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 Por que querés beberla pintes Si vi tipi bum 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 No 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 Por que querés beberla pintes Música Rimbón, bón ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la gente de Turbaco, caballero? ¿Y qué pasó con la cuenta? Bueno, señora, permiso, permiso, permiso ahí Ahí nada más, ahí nada más Bueno, la gente que está allá arriba, la gente que está allá atrás ¿Dónde está la gente de Turbaco? ¿Qué está para allá? A ver, con la mano para arriba, a ver Los que están esperando las solizadas de Cuba Con la mano para arriba, vamos Una palma, una palma, una palma, una palma Una palma, una palma, una palma Una palma rica, rica Bueno, mira Resulta que La bebida se me estaba cortando, gozando por acá Pero llegaron los muchachos, llegaron los cubanos Y no me quedó para mí, llegaste a un guarito ¿Qué dice tú? ¿Qué dice Antonio? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Puchu, puh chan! Pero que va la colita, mira que rico ¡Puchu, puh chan! ¡Ay, pero que suave! Y que la ropa ya se va a dar ¡Puachate, ne, treme, cuantete! ¡Ay, pero que suave! Como la luna de Vicente ¡Puachate, ne, treme, cuantete! La sangri será lo que te cuento presente ¡Puachate, ne, treme, cuantete! Suave, ne, treme, 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 Rimbón, bón ¿Qué pasó, pasó? ¿Y qué pasó? Con esa negra bonita, mi nena Y le pasaron a la cuenta Bueno, con las manos arriba a las mujeres Que le pasaron a la cuenta esta noche Lo que vamos a hacer con la salicera ¿Dónde está? Arriba la manita Una palma, una palma Una palma, una palma Pero bueno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bueno, señores Turpaco En el 2013 en la salicera estamos por acá Yo sé que aquí en Turpaco la gente no quiere mucho Pero para la gente que no quiere Te voy a hacer un cuero bonito Que dice el muchacho, dice Batento, batento, batento Atento, batento Suavecito, negrita, bonita Que el negro le está sintiendo Atento, batento, batento, atento Atento, batento, atento ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó, pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, bajito Ahí La gente se está acercando La gente que está esperando a los cubanos La gente que tiene un cuerpo para los cubanos El 31 de diciembre, ¿dónde están? Lo quiero mucho de corazón a todos Pero vamos a seguir guarachando con este público maravilloso Y vamos a hacer un coro que los muchachos están esperando ahí Dice así ¡Oye! ¡Ay no más! Enfregale, 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 enfregalo Yo me siento negra bonita Que el negro que está tentando Enfregale, 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 enfregalo ¿Y qué pasó con esa negra bonita caballero? La quinceañera, una bulla, la quinceañera que está allá arriba Eso, pero para toda la que se llama Lola Le voy a hacer un toro bonito Y todo usted lo va a cantar conmigo con la salida de Cuba Dice, ah, donde está la que se llama Lola Con la mano pa' arriba, con la mano pa' hermaita Donde está la que se llama Lola Ay, Lola, Lolita Donde está la que se llama Lola Oye, la gente que está bailando allá arriba Donde está la que se llama Lola Con la mano pa' arriba y una palmarita Donde está la que se llama Lola Tú te llamas, tú te llamas, nene Donde está la que se llama Lola Y la gente que está gozando otra vez Lola, Lola, tu cintura me provoca Lolita, Lolita, bebita Lola, tu cintura me provoca Lola, 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 tu cintura me provoca Pero mueve que rindo, mi negra Que este negro es en su boca Lola, 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 tu cintura me provoca Bueno, tranquilo, 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 tranquilo Ay, me estoy calentando Amigo mío, me parece que hace rato Tú me estás mirando Amigo tuyo Pero bueno, voy a seguir guarachando con mi gente La gente que está gozando La gente que quiere bailar con la salicera de Cuba Miren bien Tranquilo La salicera trae un baile Que a lo mejor la gente de Urbano se nos sale del 2013 que estaba por acá Pero bueno, nosotros los músicos Le vamos a hacer el baile para que ustedes se nos prestan, ¿ok? Así que nosotros primero y después ustedes Vamos a hacerle con esto Tú, Antonio, dice ¿Cómo? Y dice así Bajando, 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 bajando Y subiendo, 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 subiendo Bueno, bueno, ok Bueno, Lesslie Eso le quedó muy lindo Pero tiene que hacerlo todo el mundo ¿Cómo? Hombre, mujeres, niños, todo el mundo Pero, Truco, mira, oye una cosa Mira, Orlando está sentado Ahí está Orlando también quiere mover la cintura Orlando, párate Párate para que mete la cintura Pero bueno, mira Eso es Ustedes conmigo Con la mano para arriba la gente que se aprendió ese coro Vamos, vamos Ahí nada más Pero vamos a hacer el coro conmigo La gente que está gozando ahí dice así Y Bajando, 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 bajando Y Subiendo, 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 subiendo Bueno familia Ya después que la gente baila ese número La gente que está bailando La gente que está gozando Vamos a hacer un coro que dice el numbo Dice Antonio, dice la sanicera, dice La sanicera se tiene lleno de panquete Ay la sanicera ya se va Se desvile de mi gente La sanicera se tiene lleno de panquete Aplausos que se vale mucho La gente turbaco donde está Con la mano para arriba y no con palma Eso es lo que quiero que la gente se corra un poquito para acá Mi hermano, gracias